Y después dicen, qué insensibles que son. Yo creo que no hay solución. Búscame lo que te mandé de Kicillof y ponelo. No hay solución porque como es un país dinamitado, puede ser, tiene razón Agustín, es una buena hipótesis, dinamitado por años de populismo, como está hecho concha el país y nada funciona, automáticamente vos agarrás algo que no funciona y le tirás el fardo al que gobierna. Entonces hoy lo tenemos, a Kicillof quejándose por un sistema quebrado desde hace años, ahí lo tenés, mirá. Kicillof responsabilizó a mi ley por la catástrofe sanitaria. Pidió a la Corte que dirima la demanda por más fondos. Está hablando del IOMA. El jueves y viernes quedarán suspendidas las prestaciones a la obra provincial y dos millones de personas no tendrán prestaciones médicas. El gobernador asoció con el ajuste que implementó el gobierno nacional. Mirá, Kicillof, nunca funcionó esto. O sea, entonces, si hay plata para poner la directora de museos a Oneto, y no quiero caer en una falacia a Dominem, lo que entra para que dirija los museos a Oneto, falta después para apalancar IOMA. Entonces, lo que entra para poner Guita por todos lados y seguir abriendo y agrandándoles no alcanza nunca, Axel, porque si no, tu impuestazo municipal, vos decís ajuste, y el ajuste que vos le provocás, porque no solamente lo pagan los ricos, yo no voy a decir la estupidez que dijo el pelotudo de la Libertad Avanza, este que dijo, porque me parece una pelotudez lo que dijo, están masacrando a los ricos. Vos estás masacrando a todo el mundo en la provincia de Buenos Aires, no a los ricos. Vos sos un tipo, vos sos un impuestoinómano. Vos sos un tipo que tiene una adicción al impuesto, Kicillof. Vos no podés, vos vivís, vos coges con culo ajeno. Bajá un poquito la noticia. Vos no podés coger con tu culo, coge con tu culo. Coge con tu culo, no coja con culo ajeno, Axel. Es fácil coger con culo ajeno. Bueno, entonces, este tipo lo único que hace es subir impuesto, subir impuesto, impuestazo, impuestazo, impuesto, 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 y no le alcanza nunca la IT. Y claro, hermano, sos un barril sin fondo. Vos tenés que ir a una clínica de rehabilitación de gente que tiene adicciones al impuesto. Rehabilitate. Borrate 6, 7 meses, internate en una clínica de adicción para aquellos que tienen adicción a cobrar impuestos y a seguir agrandando el Estado. Yo no te digo que el extremo sea matar a la gente y que sea Estado mínimo, Estado cero. Porque yo tampoco estoy a favor de Estado cero. Yo creo que tiene que haber un mínimo de Estado. Pero tampoco la pelotudez de tipo como vos, Kicillof. ¿Qué querés que te lo diga? Yo tengo las bolas al plato ya de pagar, pagar, pagar. Yo me la banco, pago. Yo sé que estoy acá laburando de 5 días a la semana, 3 días y medio para vos y para el Estado. Para vos, para Milei, para Cristina, para Néstor, para Dualde. Tengo las bolas como un toro short. Ya lo sé. Desde que estaba en Mar de Fondo, laburaba. Lunes, martes, miércoles y la mitad del jueves para los forros como ustedes que manejan este país. Que ustedes son barril sin fondo. Ustedes son adictos a recibir guita de los pelotudos como nosotros que laburamos. Entonces, ahora te falta para el IOMA, papá. Bueno, achicate. Fíjate cómo podés afrontar esto. No es de Milei el problema del IOMA. Ni es tuyo. Es de siempre. Porque hay gente como vos que no tiene la posibilidad, la más puta idea de cómo afrontar los costos de una provincia sin romperle el culo a la gente que labura. Porque es más fácil vivir en negro. Y hay un montón de gente que vive en negro y vive en economías sumergidas. Y los pelotudos como nosotros que vivimos en blanco tenemos que rompernos el traste para que venga un inútil a romper todo, como en este caso está pasando en la provincia de Buenos Aires. Porque como ahora también te soltaron la mano los Kirchho, porque no estás bien con Máximo, no estás bien con Cuervo Larroque, estás más solo que Kung Fu. Bueno, y claro, ahora duele. Y sí, Axel, duele. Esto no es como los libritos de la facultad. Cuando vos eras ministro de Economía era una cosa, papito. Estaba Mamá Cristina, estaba Papá Néstor por ahí dando vueltas. No sé si estaba Néstor vivo cuando vos estabas. No lo recuerdo. Pero repasemos esto. Miren la noticia. Mientras el servicio del Instituto de Obra Médico Asistencial IOMA afrontará problemas para presentar servicios las próximas 48 horas en toda la provincia de Buenos Aires, el gobernador Kicillof responsabilizó hoy al presidente Javier Milley por la catástrofe sanitaria. Loco, nadie se hace cargo acá. Puede tener algo de culpa Milley. Seguramente tiene algo de culpa Milley. Seguramente. Porque se van a veces de mambo también estos libertarios. Hay que ser honestos y sinceros. Por lo menos observar una realidad. Hay veces que algunos se van de mambo. Hay algunos idos de mambo en este gobierno. Hay algunos idos de mambo. Con esto de achicar, 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 estado cero. No se puede tener estado cero, muchachos. Estado cero es imposible. Es un imposible estado cero. Hay lugares donde el estado lamentablemente para los libertarios tiene que estar. Pero no como estos forros populistas kirneristas de un estado elefanteásico, loco. Ni cero ni elefanteásico. Yo no quiero estado cero. Pero tampoco quiero estos forros andar bancando toda esta casta pagándole el sueldo a los catopodis de la vida. Achicar catopodis. Pérez la pata en el culo. Si no, único que hizo fue inaugurar cuatro cordones cuneta catopodis que está. Volá la mierda a toda la estructura que tenés. Achicar un poco los costos de la provincia y vas a ver que te va a alcanzar en tres, cuatro años para el IOMA. Y si no, empezás a hacerlo vos para que el que venga tenga más o menos ordenado todo. Siempre la culpa es de los otros. El corte de atención de IOMA fue dispuesta por la Federación Médica de Provincia de Buenos Aires para el jueves y viernes próximo por la decisión de la obra social de prescindir a los servicios de FEMEBA en 11 ciudades bonaerenses. Baja. Baja. Kicillof se adelantó a los dos días de corte de servicio de IOMA y hoy salió a culpar al presidente Millet por los recortes de transferencia de recursos. Y la deserción del Estado Nacional para atender o atener la mayor demanda de salud de la ciudadanía. Es tuyo esto, Axel. Es tuyo. Es IOMA, es la provincia. Es tuyo. No hay recursos, el que es Kicillof. Y es tuyo, papá. Seguramente el Estado tiene que estarte, tiene que dar una mano, pero es tuyo. Hacete cargo vos. Dejá de culpar a los demás. Para algo estás ahí, para algo te votaron. Para algo te votaron. Dejá de culpar a los demás. Basta de culpar a los demás. Además, pidió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dirima cinco demandas iniciadas por las provincias por distintos recortes de fondos. Las demandas se corresponden al Fondo de Fortalecimiento Fiscal, Fondo de Incentivo Docente, Subsidio al Boleto Complementario y la Quita del Subsidio de Transporte Automotor y la ANSES. Y yo te pregunto, Axel, ¿por qué Córdoba no lo sufre? ¿Será porque más o menos está bien administrado? ¿Por qué Santa Fe un poco más, un poco menos no lo sufre? Lo sufre, pero no como vos. ¿Será que son inútiles ustedes en la provincia de Buenos Aires? Bajá. Porque, honestamente, si yo... Hay un montón de provincias que lo pueden hacer. Y vos no lo podés hacer. Y vos... ¿Qué sé yo? Lo sé por eso estoy equivocado yo. Corríjame, muchacho, estoy equivocado. Ale, te voy a explicar algo. Decir que IOMA funciona mal por culpa de mi ley es realmente mentir. Porque el año pasado, no estaba mi ley, yo hice muchos amparos contra IOMA por falta de entrega de remedios oncológicos, por falta de entrega de prótesis, por retardo en operaciones. El IOMA anda mal, inclusive antes que asumir a Kicillof. Entonces, el problema de IOMA es mucho más grave. No tiene que ver con mi ley. Tiene que ver con una cuestión ya, te diría, intrínseca de ese servicio y que no lo ha podido arreglar nadie. Ahora digo, si eso está mal, vos tenés que crear un ministerio de la mujer cuando sabés, y disculpame que esa dominen, pero cuando sabés que la salud no la podés cumplir. Por lo menos mostrarle a la gente que no estás gastando plata al pedo. Por otro lado, te voy a decir una cosa. Los que vivimos en la provincia de Buenos Aires sabemos perfectamente que ARBA ha aumentado los impuestos mucho más de lo imaginable, tanto en inmobiliario como en patente. Eso no es nada. Está iniciando juicios, te voy a decir esto, está iniciando juicios por deudas que se generó este año. No hace, porque antes ARBA te iniciaba después de 3, 4 años. Volveme a IOMA vos, el tema es IOMA. No, tiene que ver con qué. Pero pará Agustín, se quejó. No les alcanza la plata porque la gastan en cualquier cosa. Se quejó, Axel, es tuya esta. Axel, es tuya. Es tuya, hermano. Volveme otra vez a la noticia del principio. Pero además hay una cuestión más. Perdón, Male. Es tuya, ahí, déjame esa foto. Es tuya, Axelito. Toda tuya. Tuya, en este caso ahí, bueno, ya está Kreplak hablando de los mosquitos que van a venir. Bueno, ya están... A ver, es tuya, Axel. Toda tuya, hermano. Como también es toda tuya haber perdido la obra de Bahía Blanca. Es tuya. Porque vos tenés una locución, tenés un discurso, tenés un discurso que va a contramano de lo que hoy por hoy... Hoy, hoy, el discurso es cambiante. Por ahí en dos años sos Gardelli Lepera con guitarra eléctrica. Pero hoy estás a contramano del mundo, papá. Hoy estás a contramano del mundo. Salió Beretilnek, dijo dos cosas, te paseó en pija y se llevó la obra. Es tuya. Lo arrastraste hasta el propio Subieles. Es tuya esta. No le tires la puteada que se deben estar empezando a comer ahora en los hospitales porque no hay detención de la provincia de Buenos Aires. Te tienes que volver a vos, no a mi ley. Es tuya, Axel. Tuya. Tuya y de tu gabinete. Tuya. Llevás seis años al frente, cinco años al frente de la provincia. Es tu segundo mandato. Es toda tuya, bro. Toda tuya. O sea, háblalo con tu psicoanalista, hermano. Es tuya. Dejá de echar culpa, Axel. Dejá de echar culpa. Si no podés... Y bueno, dedicaste a otra cosa, papá. Si no da, no da. Si no podés, no podés. Oye, era fácil con mamá Cristina. Era fácil, viste, ir a pedirle plata a mamá para ir a Sacoa. Y si no había plata para Sacoa, ahí bueno, había que buscar un huesito de costeleta, hacer como que era una Col 38 y jugar a los Caguay en la cuneta. Y bueno, papito, se terminó esa época. Dejá de echar culpa, loco. Basta, porque rompe las bolas. Y dejá... A ver, yo me hago cargo. Yo vivo en la provincia de Buenos Aires. Lo que yo pago en impuestos es multimillonario. Me hago cargo, gano bien y está perfecto. Pero así como estoy pagando yo, hay un montón de gente que paga, 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 paga y paga. Harto de estos tipos, boludo. Basta, hay que decir las cosas. Por lo menos como yo creo que son. Como yo no creo en la verdad. Es la realidad que este pibe te fabrica. Es la bruja carlata que te pide fabricándote una realidad. Todos los días. Bueno, hay que decírselo así. No, bueno, fabricás una realidad, hermano. Fabricás una realidad. Dejá de romper las pelotas, loco. Dejá de hinchar las bolas. Correte que están jugando de última, hay que decirte. Correte que están jugando. No rompa los huevos, hermano. Dejá que están jugando. Por ahí juegan mal y pierdes. Dejá que están jugando. Hacete cargo de lo que te toca. Es más, Ioma no es el problema tuyo. Como dice Rodríguez. Viene de un montón de años el tema de Ioma. El tema de que en Argentina nadie se hace cargo, loco. Nadie. Está el problema, Ale, sí. O sea, vos decías recién que el país está todo dinamitado. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Cómo puede ser entonces que la mitad del país le esté echando la culpa a un tipo que está tratando de recomponer un país que está dinamitado y no a los que prendieron la mecha en primer lugar? Todavía el punto de Ioma. ¿Me dejas hablar de Ioma? Ioma es una obra social que es provincial. Ustedes, primero, hay dos cuestiones importantes acá. Yo no entiendo cuál es la queja. Ioma es cautiva. ¿Qué significa eso? Que las personas que trabajan en Provincia de Buenos Aires, no sé, creo que un municipio, un docente tiene Ioma sí o sí cautiva. Los aportes que percibe no tiene la opción de derivarlos hacia donde quiera. Si eso fuese un problema, el gobernador se debería haber adepto a la normativa del decreto que permitía que las obras sociales puedan desregularizar. no lo hizo. Entonces, ¿te conviene que sean cautivos? ¿No te conviene que tendrías haber adherido? Lo mismo pasó con el tema del plan de la planta de GNL. Y no tiene nada que ver. Si vos le preguntás a un peronista, peronista real, que conoce los planes quinquenales de Perón hace más de 70 años, el RIGI era parte de uno de los planes quinquenales. No entiendo, Mare, vamos concreto. Hablaste las dos cosas y te dije los dos. A ver, pero ¿cuál es tu referencia a Ioma? Mi referencia es, ¿por qué se está quejando si vos tenés una obra social que es cautiva? O sea, que toda la gente que está dentro sí o sí te aporta. O la administraste mal... ¿Qué es una obra social cautiva? Que tiene su público. Pero déjenme lo que me explique ella. No, que si vos tenés, es por ley, el aporte de la persona que trabaja en esa provincia y que tiene esa obra social, no tiene la posibilidad del aporte derivarlo hacia otro lado. O sea, me estás enseñando y yo no sabía esto. Todo bonaerense, automáticamente trabajando en la provincia de Buenos Aires, aporta a Ioma. No tiene chance de aportar en otro lado. No sé si todo, pero gran parte de los funcionarios municipales o sí, de la provincia, sí, no tiene posibilidad. ¿Pero me está hablando de los bonaerenses o de los bonaerenses? De los bonaerenses, sí, sí. De todo el que trabaja en la provincia de Buenos Aires. ¿De quién es Ioma? Funcionario público, no sé. Empleado público, perfecto. Funcionario público, perdón, empleado público. ¿Y qué me querés decir entonces? Lo que te quiero decir es, primero, si vos tenés a todas esas personas cautivas, a vos te llega una masa de aportes que te va a entrar sí o sí. O sea que tendrías que haber hecho una proyección, vos ya sabías la plata que te iba a entrar por la cantidad de personas. Porque vos, eso es calculable y matemático. Eso es calculable y matemático. Perfecto, seguí. Ahora, ¿por qué se está quejando? Porque si esa situación, imagínate que vos tenés a 100 personas que son cautivas y de esas 100 personas la mitad están enfermas y a vos te genera un costo que las otras 50 que aportan no te permiten solvertar al otro 50%, tú hubieras adherido a la desregulación para que la gente elija dónde aportar y, bueno, que aporte solamente el que quiera hacerlo porque el servicio es bueno o mal. Está muy bueno lo que me explicás. ¿Y en qué momento podría haber adherido a la desregulación? Y cuando salió el decreto. De hecho, también se pueden seguir adhiriendo. ¿En el DNU? Sí, en el DNU de la desregulación. Bueno, brillante lo que me acabas de explicar. Porque entonces, con más razón, el tipo, por una cuestión ideológica, sigue errando. Sigue pegándose la cabeza contra la pared y el tipo, nada, prefiere morir con... No es ideológico tampoco, porque fíjate que recién mal ha ido el ejemplo de Rígido. Yo creo que no es ideológico porque justamente no se adhiere porque le conviene a cualquier persona tener cautivo a una determinada masa de personas porque sabés que esa plata te entra sí o sí. Entonces, mi pregunta es, si no te adheriste, evidentemente porque vos querías que te entre esa plata, ¿cómo la administraste? Que ahora, en esta situación, te encontrás en que no podés llevar adelante los fondos o llevar adelante la administración. Ese es el tema. La administración. Claro. Si vos ya tenés una masa de aporte calculado. ¿Y él por qué dice que la culpa es de mi ley? No, y bueno... Porque no se va a hacer cargo nunca. Porque tiene... No, tenés que jugar como oposición, Ale. O sea, él es oposición hoy y es una de las figuras más importantes. ¿A quién le va a echar la culpa? Bueno, yo te cuento algo que me pasó esta mañana. Esta mañana me levanté. Se me habían secado cuatro plantas. Es de mi ley la culpa. Porque, ¿sabés qué? Cuando estaba Néstor por una cuestión de cambio climático, se cuidaba mejor el clima, no sé, no está lloviendo con mi ley. No le puedo echar la culpa de todo a mi ley. Algunas cosas le puedo echar la culpa. Como ayer dije, Kirno, Caputo, tienen bajo su paraguas a otra gente, otros integrantes, pero bueno, qué sé yo. Ahí está la explicación. Lo que dijo Malena y lo que dijo Agustín. Es la administración. Porque Kicillof se queja de que mi ley ya no le da los fondos que le daba o le daba el gobierno nacional en algún momento, entonces le falta plata. Digamos, ¿pero por qué le falta plata? Por mala administración, no por otra cosa. Es muy simple el tema de los malos, pero... Pero pensá esto, ¿cuál fue que lo ha hecho Córdoba? ¿Lo ha hecho Entre Ríos? ¿Lo ha hecho el mismo gobernador de Santa Fe? ¿Lo ha hecho Jaldo? ¿Lo ha hecho Jalí? ¿Cuál fue la reestructuración de la administración pública que hizo Kicillof? Cada vez tiene más ministerios. ¿Cuál fue la reestructura de la administración pública que hizo Kicillof? ¿Cuál fue la reestructura de la administración pública que hizo Kicillof? ¿Cuál fue la reestructura de la administración pública que hizo Kicillof?